Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, esos besos de otra boca Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalza para calmar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración, angustia de sentirte abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llenarle Ni decirle que no puedo más ir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud No quiero rebajar las rosas muertas de mi juventud No quiero rebajar mi corazón No quiero rebajar las rosas muertas de mi juventud invitado a Canarias. Ay, Canario, Canario autóctono. Besay, te vamos a donar para que la ciencia te estudie. Entero, hijo mío, de mi vida. Vaya tela. Yo el otro día decía, oye, si le muteamos el micro y probamos a ver si canta en directo y lo escuchan en su casa. Ah, no lo sabía. No, que el micrófono estaba muteado. Ya. No, pero de verdad que es que él tiene un bozarrón que ya ha nacido con él y aparte es que tiene su forma de cantar. Ahora ya interpreta más, ahora ya está como mucho más suelto y ya te cuenta las canciones. De hecho, si os fijáis, tiene muchísimo más control vocal. Es como que ya pisa con esa seguridad y es que, ¿qué os voy a decir? Es que, ¿qué os digo? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo ahora? ¿Me mato? Pues ya, eso. O me mato. Besay. Mi vered, mi amor. Es que tú estás jugando ya, o sea, tú es que estás haciendo lo que quieres. Tu voz es un muelle, es súper elástico, hace realmente lo que quiere, pasa de los agudos a los graves, como quieres. Realmente eres una persona que hace muy, muy, muy fácil lo complicado y es lo que estamos hablando. O sea, en los ensayos, yo es quien escuchaba el piano, de verdad. Empezó y pensaba que era capela. Tienes un torrente brutal. Qué orgullo, ¿verdad? Qué bonito. Es que lo que te digo, estás jugando a hacer lo que quieres, a divertirte y haciendo disfrutar a todos, de verdad. Gracias. Yo no me podría quedar a los tres, así como por... Me parece a mí que se te complica la cosa, ¿eh, amiga? A lo mejor por veterana. Y yo por novato, ¿qué es entonces? Ah, bueno, pues haberlo pedido, haberlo pedido. Que no lloran o mamas. Lo que está claro es que Besai se ha superado a sí mismo. Y ya han cantado tus tres artistas, así que no te puedes quedar con los tres, amiga. Tienes que elegir a dos. Tienes que elegir a los tres. Tienes que elegir a los tres.